Centro Democrático rechazó las acusaciones de Diosdado Cabello a María Fernanda Cabal. La senadora hizo una de las voces más críticas frente al desarrollo en las elecciones en Venezuela y ha defendido la victoria de Edmundo González Fretel y Colás Mago, el actual mandatario. El Partido Centro Democrático rechazó las amenazas contra una de sus senadoras, María Fernanda Cabal, por parte de Diosdado Cabello, una de las figuras clave en el régimen de Nicolás Maduro. La congresista ha sido una de las voces más críticas frente a las elecciones y ha acusado al gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de no tomar una posición sobre lo que ocurre. Desde el Centro Democrático rechazamos contundentemente las amenazas del número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, contra nuestra senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Ávila, que ponen en peligro sus vidas y seguridad, publicó el partido en sus redes sociales. Cabello, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, acusó a Cabal de estar ligada al narcotráfico, después de que la senadora pidiera al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la intervención de los cascos azules, las fuerzas de mantenimiento de paz de la Ojo, en Venezuela. La legisladora afirmó su presencia en el vecino país, es vital para detener las atrocidades y garantizar que los derechos fundamentales de los venezolanos sean respetados. Los informes y videos que han circulado internacionalmente muestran torturas, asesinatos y un desdén absoluto por la vida y la dignidad humana. Esta situación no solo constituye una tragedia humanitaria, sino que también representa una amenaza para la estabilidad regional, aseveró el pasado viernes. La congresista ha criticado a figuras de la izquierda colombiana por afirmar que el sistema electoral venezolano era uno de los más confiables del mundo, y al presidente Petro por no haber un pronunciamiento contundente contra Nicolás Mauro. El gobierno colombiano ha mantenido su posición de respetar la autodeterminación de Venezuela, y ha señalado que busca caminos diplomáticos y políticos para detener, a través del diálogo, una catástrofe humanitaria en el hermano país. A través de diálogos con otros países como México y Brasil, han tratado de que se conozcan las actas electorales, las cuales han señalado como determinantes para conocer el verdadero resultado de los comicios. Una catástrofe humanitaria en Venezuela se convierte en una catástrofe humanitaria en Colombia, dijo Petro. CIR정이 Nova ¿Qué pasa ese día? Se va a tener una catástrofe humanitaria en Venezuela.